Bueno, queridísimos amigos en cultura, volvemos a la poesía, que nadie nos quita el romance, que nadie nos quite el valor de la poesía. Vamos a leer Los Nocturnos de Silva. Aquí se habla con frecuencia del Nocturno, que es el más famoso y el más conocido. No son cuatro de ellos, todos inmensamente bellos. Escuchémoslos. Poeta, di paso los furtivos besos, la sombra, los recuerdos. La luna no vertía allí ni un solo rayo. Temblabas y eras mía. Temblabas y eras mía bajo el follaje espeso. Una errante luciérnaga alumbró nuestro beso, el contacto furtivo de tus labios de seda. La selva negra y mística fue la alcoba sombría. En aquel sitio el musgo tiene olor de reseda. Filtró luz por las ramas cual si llegara el día. Entre las nieblas pálidas la luna aparecía. Poeta, di paso los íntimos besos. Ah, de las noches dulces me acuerdo todavía. Enseñoría la alcoba de la tapicería amortiguaba el ruido con sus hilos espesos. Desnuda tú en mis brazos. Fueron míos tus besos. Tu cuerpo de veinte años entre la raya, la roja seda, tus cabellos dorados y tu melancolía. Tus frescuras de niña y tu olor de reseda. Apenas alumbraba la támpara sombría, los desteñidos hilos de la tapicería. Poeta, di paso el último beso. Ah, de la noche trágica me acuerdo todavía. El ataúd heráldico en el salón yacía, mi oído fatigado por vigilias y excesos. Sintió como a distancia los monótanos resos. Tú, mustia yerta y pálida entre la negra seda. La llama de los sirios temblaba y se movía. Perfumaba la atmósfera un olor de reseda. Un crucifijo pálido los brazos extendía. Y estaba helada y cárdena. Tu boca, que fue mía. El segundo nocturno dice así. A veces, cuando en alta noche tranquila sobre los techos vuela tu mano blanca, como una mariposa sobre una lila, y al teclado sonoro notas arranca, cruzando del espacio la negra sombra. Filtran por la ventana rayos de luna, que trazan luego largas sobre la alfombra, y en alas de las notas a otros lugares vuelan mis pensamientos, cruzan los mares, y en gótico castillo, donde en las piedras musgosas por los siglos crecen las hiedras, puestos de codos ambos en la ventana, miramos en las sombras morir el día, y subir de los valles la noche umbría, y soy tu paje rubio mi castellana, y cuando en los espacios la noche cierra, el fuego de tu estancia y los muebles dora, y los dos nos miramos, y sonreímos, mientras que el viento afuera suspira y llora. ¿Cómo tendéis las alas en sueños vanos, cuando sobre las teclas vuelan sus manos? Y viene el tercero, y más conocido, de los nocturnos. Una noche, una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas, de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado lentamente, contra mí ceñida toda muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara, por la senda florecida que atraviesa la llanura. Caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos infinitos y profundos esparcía su luz blanca, y tu sombra fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes, de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, mudo y solo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chirrido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes, y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de murmullos, de perfumes y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de las almas, oh, las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas, ese es el más conocido de los nocturnos, pero falta el cuarto, queridos amigos, y vamos con él. oh, dulce niña pálida, que como un montón de oro de tu inocencia cándida conservas el tesoro, a quien los más audaces en locos de baneos jamás se han acercado con carnales deseos, tú, que adivinar dejas inocencias extrañas en tus ojos velados por sedosas pestañas, y en cuyos dulces labios abiertas sólo al rezo, jamás se habrá posado, ni la sombra de un beso, dime, quedo en secreto al oído muy paso, con esa voz que tiene suavidades de raso, si entrevieras en sueño aquel con quien tú sueñas, tras las horas de baile rápidas y risueñas, y sintieras sus labios anidarse en tu boca, y recorrer tu cuerpo, y en su lascivia loca, besar todos sus pliegues de tibio aroma llenos, y las rígidas puntas rosadas de tus senos, si en los locos ardientes y profundos abrazos, agonizar soñaras de placer en sus brazos, por aquel de quien eres todas las alegrías, oh dulce niña pálida, te despertarías, los nocturnos de José Asunción Silva, la pieza romántica más hermosa que se escribió nunca en Colombia, tal vez, este era el martes de poesía.